y seguimos de número uno global en youtube con nuestro vídeo del jefe puedes creer toby este es mi jefe y seguimos de nuevo hola qué tal mis amigos y seguidores de arquifarándula les comentó que la artista barranquillera shakira junto a su conejito toby celebra que a casi una semana su vídeo musical el jefe sigue siendo el número uno del mundo en youtube recordemos que la reconocida hermosa y talentosa cantante ha sido tendencia la última semana por su más reciente lanzamiento llamado el jefe el cual hizo en colaboración con la banda mexicana llamada fuerza regida esta canción ha causado furor en las redes sociales y son muchos los que han hecho vídeos con ésta tanto bailándola como cantándola y unas de estos internautas fueron los integrantes de un grupo musical llamado velados el cual reúne a cuatro mujeres de varias nacionalidades latinas las chicas admiradas por su voz sorprendieron haciendo una coreografía muy interesante de la canción y el vídeo llegó a las manos del intérprete de monotonía al parecer a shakira le gustó tanto el baile que decidió no sólo ponerlo en sus redes sociales sino grabarse con este detrás de ella para dar la ilusión de que bailó con ellas además en la descripción de su vídeo explicó que le pareció tan lindo el vídeo que sintió la necesidad de estar en él por su parte los fans de la colombiana no dejaron de halagar la tanto por la canción como por el baile y los vídeos tipo tiktok que ha lanzado últimamente por sus redes sociales además le recuerdan que quieren una gira para poder ir a verla recordemos que el jefe es una canción dedicada a los malos jefes que no pagan bien a sus empleados y también a la vida de los trabajadores en general además shakira lanza un par de pullas a personas que le hicieron daño en el pasado piqué y su ex suegro